El futuro de Puebla debemos construirlo todos, dice Tony Gally. El gobernador electo, Tony Gally, reiteró su compromiso de integrar una agenda conjunta con la sociedad que permita solucionar los retos que enfrenta el Estado y, entre todos, construir el futuro de Puebla. Al asistir como invitado, en compañía de su esposa Dinora López de Gally, a la presentación de Mujeres Impulsando Sueños AC, refrendó que trabajará a favor de las mujeres, fomentando su desarrollo integral en todos los aspectos. En ese sentido, dijo que esta organización coadyuvará para que Puebla siga avanzando con un esquema de cercanía que permita recabar las peticiones de las mujeres en las diferentes regiones del Estado. Tony Gally resaltó que entre sus principales compromisos se encuentra la creación de la Coordinación de Prevención de Delitos contra las Mujeres, así como la equidad salarial entre mujeres y hombres en la administración estatal. El gobernador electo dijo que los ciudadanos quieren un Estado seguro, moderno e incluyente que genere riqueza y se mantenga en prosperidad, y para ello es fundamental la participación de todos. Asimismo, encabezó la firma de la Agenda para la Mujer Poblana de MISAC, que involucra cinco ejes. Dinora López de Gally destacó que las mujeres poblanas tienen el talento e ímpetu para salir adelante y desarrollarse, por lo cual reafirmó su compromiso para generar mayores oportunidades de crecimiento. Mariela Solís Rondero, presidenta de la Asociación Civil MISAC, señaló que cuenta con una plataforma para impulsar a las poblanas con cinco ejes donde fomentarán la participación ciudadana, el desarrollo comunitario, el emprendimiento, la identidad cultural y la protección al medio ambiente.